Primero has de aprender a no tener miedo y saber que algún día morirás. Sin dolor ni sacrificio no tendríamos nada. Vas dejándote convertir. Únicamente cuando se pierde todos somos libres para actuar. Somos hijos no deseados de Dios. Así sea. No quiero morir sin tener cicatrices. Conecto con un más allá que vive en mi interior. Escribo la sombra de una musa que proyecta un foco. Estoy a la inventiva. Me ilumina una TFT tomándote tocándole me. Percato de los surcos que prestó este boli. Soy una frase sin sentido consentida en una peli todavía en pleno rodaje. Hay un pasaje en la parte inferior de este mensaje. Árboles secos huecos forman el paisaje muerto en vida de un inhóspito paraje ser. Que es difícil describir al alma y que sigo en la búsqueda de alguna pista. Que me permita saber qué buscar. Tengo a la vista un blog. Empiezo a dibujar el aura de una aspiración que al verme grita agua. Me encuentro pocas veces y convivo con la magua. Fragua, este navío si no escribo. No doy a bio, no respiro, esquivo balas que disparo. No hay salida, me siento preso sin saliva. Fumándome un yoito estoy que a gusto hoy. A día de hoy mi brosa se merece un busto. Actuar en busto, te hace yo entrar busto. Mi métrica no tiene tello y me asusto. Deduzco que es mi vida. Me siento escriba de un dolor mayor al que no aspiran. Son pocas manos para tantas puertas. Diseño bocetos de mi propia realidad. Puerca sobre esta gran mentira. Ofrezco boletos para ganar un viaje a este mundo obsoleto. Ten cuidado, no te me pierdas. A día de hoy me lo cuestiono todo. ¿Para qué buscar por fuera lo que tengo dentro? Preguntas a respuestas que pasan facturas. Preparo la fritura de estas estructuras. No hay fisuras. Todo sigue en orden dentro de este caos. Me calma esta locura. No busco nada y te amas. Lleva lo suyo de escribir la anatomía del alma. Cubierta por una carcasa. Cocidas por las manos de alguien superior. Vaya donde vaya, nunca salgo de mi casa. Soy mi alrededor. Hablo de un mundo oscuro pero con luz propia. Mi obedejo es pa' afuera, no convivo con la inovia. Aún tengo tiempo pa' esperar. Aún tengo piedras pa' esculpir, pa' escupir. Pa' construir al menos una catedral. El verso es un mecanismo de vida complejo. Sef de forma viejo. Cada recuadro una baldosa en la que se refleja en mi retina. Lloran platinas tapas con platina. Un inocente dedo pulsa rec. Un suodor frío recorre mi cuerpo. Empiezo a ver a mi prosa arder. Su caminar a ceder, su olor silla en mano es broma. Men no es broma. Men no es broma. Yo. Me entreno con un bombillo de imperdonables voltios que colocan a su antorcha en medio de la habitación. Un papel, la imagen de la sombra de mis manos sobre él. Y una mirada fértil rebobina toda la vida en los ojos. Fluyo como un accidental destino en un espejo roto. El eje del bolígrafo solfea entre dos huellas dastilares. Me encamino incluyéndome este viaje sin retorno. Ya, soy el buzón para el demonio. Interminables cartas de confianza petan los depósitos y estallan espectáculos de insomnio. Ladrones de una mercancía que deshacen altos precios del dominio. Metabolismos con fases cambiantes. Ataques de respuestas ponen la pregunta en jaque. La fe penetrante en un momento constructivo mientras los demás aplauden. Ya, ya. Tu aroma de ser alguien. El cisne abre las alas sacudiendo el combustible. Homenajes a los reporteros que cobran por ello. Es el sello firmado por el pulgar de la catástrofe. Enséñanos la historia de asesinos de la historia. Somos la sociedad irónica, el don de la bacteria. La estrategia rápida de vivir bien. Conversadores de mentiras. Convencedores de jodiendas que lograron abortar tu mira. Contemplar escondite de las ratas que a la suciedad aguardan. Inmensos tamaños de basura. Laboratorios creando enfermedades. Radares controlando las ciudades. Los portales donde subes a buscar el almacén de los trapillos. Teacher. Todos los alumnos tienen las manos alzadas. Explicaciones solo admiten más capacidad para dudar. Para llegar sin estudiar buscándome la vida. Sistema hipócrita, mi gente grita. Políticos sonríen agitando huchas. Este no es el club de los que luchan, es el club de la comedia puta. La avalancha de los días en los que el sol no me llega ni al barrio. Marginadas almas que dimiten en lugares féretros. ¿Y tú qué opinas? Crea tu verdad, no busques la verdad. No busques la verdad, crea la verdad. Sal de tu cuerpo para experimentar el gran viaje. Despertar cada mañana es hardcore. Quizás podamos cambiar algo, amigo. Sé que es difícil, nos engrandece. Podemos compartirlo, tú me entiendes. Y yo a ti, y yo a ti.